La esperanza que nos une, todas y todos juntos ya. Tiempo de oportunidad, todas y todos juntos ya. Vamos a estar más unidos porque llegó la Navidad. Navidad en familia, todas y todos juntos. Ayuntamiento de Puebla, ciudad incluyente. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Navidad en Familia. La esperanza que nos une. Yo soy Navi Queque y el día de hoy, el día de hoy les traigo tres invitados de lujo, claro que sí. Ustedes me los pedían mucho, mandaban muchas cartas de queremos ver a estas personas. Pero antes de que se las presente, me gustaría recordarles los cinco puntos a seguir que son muy importantes para vivir una Navidad segura y en familia, ¿ok? El primer punto es el uso de cubrebocas obligatorio. Recuerden que tiene que cubrir la nariz y la boca. Nada, nada, nada de ponérselo en la papada o en la frente porque yo he visto a muchos niños que lo traen de que acá y yo. Porque ahí, ahí no te cubre nada verdaderamente. Pero bueno, el punto número dos es usar gel antibacterial. Siempre que tú salgas de tu casita y vuelvas a regresar, recuérdate lavarte muy bien las manos y desinfectarte con el gel de tu preferencia, ¿ok? Punto número tres, el más importante. Recuerden que está estrictamente prohibido hacer reuniones en casas ajenas o en su propia casa. Pero si usted lo hace y por algún motivo se empieza a sentir mal y que mareado y que la gripa y que fiebre, mejor ti, 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 le llama a su médico de confianza y él les dirá lo que hay que hacer para recuperarse lo más pronto posible. Punto número cuatro, el cuatro, el más importante. Uno de los más importantes, ya dije más importante muchas veces. Punto número cuatro, recuerden no saludar ni de beso ni de abrazo a las personas. Mejor, les voy a pasar un tip, usen la Navi señal que usamos aquí en Navilandia y todo va a estar mucho mejor, todos seguros, todos felices y todos contentos. Y el punto número cinco, el último pero no menos importante. Recuerden, ¿cuál es el punto número cinco? Este... Ah, sí, está. Punto número cinco, el último pero no menos importante. Si por alguna razón usted sale de su casa y dice, no manches, no traje cubrebocas y en una de esas les da como ganas de estornudar, ¡Acho! Recuerden hacerlo de esta manera con su antebrazo para así evitar los contagios hacia otras personas. ¿Ok? ¿Todo listo? ¿Todo entendido? Muy bien. Pues ahora sí vamos a pasar con la sorpresa, con la Navi sorpresa. El día de hoy tengo a tres invitados de lujo. ¿Quieren saber quiénes son? ¿Quieren saber quiénes son? Pues con ustedes, los Reyes Magos. ¡Claro que sí! Un fuerte aplauso para todos ellos desde sus casas. Reyes Magos, ¿cómo se sienten de estar aquí? Empiezo contigo, Melchor. Ay, Navi, que estamos muy contentos de estar contigo y de poder compartir este espacio con todos los pequeños que nos ven desde su casa. ¿Tú, Gaspar? Muy bien. Primero, muchísimas gracias por invitarnos. Y pues, una Navidad un poco distinta, pero llena de amor como siempre. Yo sé que sí, Gaspar. ¿Y tú, Baltasar? ¿Cómo estás? Bastante bien, bastante bien. La verdad es que bastante agradecido y contento de estar con todos ustedes. Ay, qué padre. Yo estoy también muy emocionado. Igual que todos los niños allá en casita seguramente. Pero bueno, a mí me han estado llegando muchas, muchas cartas y los duendes y yo, por eso decidimos invitarlos. Hay muchos niños que preguntan y que tienen muchas preguntas para todos ustedes. Así que, ¿les parece bien que se las lea y me van respondiendo? Sí. Bueno, vamos a empezar con las preguntas de todos los niños del mundo. Empezamos con Luisa. Luisa dice, para los Reyes Magos. Reyes Magos, ¿cómo sé que me he estado portando bien? ¿De qué depende que me traigan regalos o no? Creo que he sido una buena niña. He hecho muchas obras de caridad, pero no sé si eso baste para que ustedes me puedan traer regalos. Hacer obras de caridad siempre ha sido una de las cosas que, pues, a nosotros nos sorprende de los pequeños para que puedan compartir con los demás. Seguramente estas obras de caridad tienen que ver con otros niños a los que ayuda o a sus comunidades. Entonces, por supuesto, Luisa, por supuesto que estás haciendo el bien y por supuesto que tendrás regalos. ¿Y de qué depende que alguien se porte mal? O sea, ¿ustedes cómo deciden que esta persona se portó mal? O sea, ¿qué acciones hacen que esta persona se porte mal y ustedes no les entreguen regalos? Pues, en realidad, nosotros observamos durante todo el año las actividades que ustedes están realizando. Y hay algo característico. Cuando uno siente aquí, en el pecho, en el corazón, que las acciones no son las correctas, ahí es cuando nosotros nos fijamos. Y podemos observar qué es lo que estás haciendo, ya sea bueno o sea malo. Principalmente con el comportamiento que tengas hacia las demás personas. Por ejemplo, ahorita que estamos en plena contingencia, el seguir las cinco recomendaciones son una de las cosas indispensables que tienes que hacer. Porque es la importancia hacia los demás y hacia ti mismo. Ok, un requisito indispensable, dices tú. Ok. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. La segunda es de Eric y dice Queridos reyes magos, yo por muchos, muchos años he tenido la duda de qué dejarles de comer a sus animales que los ayudan a teletransportarse. ¿Me podrían repetir cuál es su animal en el que viajan, por favor, cada uno de ustedes? Les mando un abrazo y mucho cariño, Eric. Bueno, es que en realidad hay, hay, tenemos que aclarar algo, Navi, que que no siempre viajamos en el mismo animal. No, 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 por supuesto que no. Esa es una leyenda urbana. ¿A poco? Yo no me la sabía. Sí, claro que sí, ¿verdad, Maltazar? Claro que sí. Normalmente dicen, dicen que nosotros viajamos, Melchor viaja en caballo, Gaspar viaja en camello y yo viajo en elefante. Pero la realidad es que de repente nos da por utilizar las nuevas tecnologías, utilizar nuestras creaciones también, utilizar las nuevas herramientas que hay. Y a veces también nos gusta caminar, a veces también nos gusta tomar nuestro transporte y pues estar un poquito más actuales. Por ejemplo, Gaspar está aprendiendo a manejar y eso. ¡Qué padre! Tardé dos mil años. Tardó un poco menos. Porque en realidad no había automóviles antes. Me da miedo montar el camello. Ahora es un poquito más seguro, ¿sabes? Claro. Por ejemplo, yo no, pues a lo mejor ir en caballo, pues es algo muy común, pero pues si estoy por estos rumbos, pues a lo mejor puedo ir en un automóvil como modelo, por ejemplo. Aparte de que los caballos se pueden lastimar sus pies, ¿no? El asfalto, andar aquí para allá. Por supuesto. También hay que cuidar mucho a los animales. Algo que agregar también es que, por ejemplo, cada niño a veces nos deja una cubeta llena de agua. Pero en ocasiones, pues mi camello toma agua, la guarda, entonces a veces no necesita tanta agua. Y entonces no es necesario a veces eso porque también hay que cuidar. Claro, claro. Más en esta época de contingencia, mejor aprovecharla para lavarse las manitas. Sí. Agradecemos mucho esos gestos, nos encanta. Muchísimo, muchísimo. Y eso nos habla de que tienen un gran corazón. Así es. Pero en ocasiones, pero en ocasiones, tal vez no es tan necesario. Sí, además no se tienen que preocupar por los animales. Nosotros podemos hablar desde comer. Mejor que nos dejen galletas a nosotros. A veces nos gusta más. Mira, Melchor, justo la siguiente pregunta se liga con lo que dices. Esta pregunta es de Cristian y dice, queridos reyes magos, ¿cuál es su comida favorita? Digo, pregunto esto para dejárselas la siguiente vez que vengan. Entonces, ¿cuál es su comida favorita? ¡Rostro de reyes! Indispensable. Con chocolate. Claro. Sí, la rellena, la rellena. Un sorbito, un sorbito. Aquí en México hay uno que se llama chocolate abuelita, que es muy bueno. Chocolate Oaxaca, que es delicioso. También, por ejemplo, nos gustan mucho la comida tradicional mexicana. O solito, si me lo quieres dejar por ahí, yo. A gusto, sin problema. A mí también me gustan mucho. Pero seguramente les van a dejar mucha, mucha comida a todos los lugares a los que van. Sí, dependen de los lugares a donde vamos. A veces nos dejan tortas ahogadas, a veces nos dejan un poquito de cabrito, a veces nos dejan unas semitas muy ricas. Pero es que depende mucho de la región en donde andemos. A ver, aquí entre nos, ¿cuál es tu platillo favorito que te han dejado? Híjole, es que la verdad, yo soy fanático de los tacos árabes. Son de nuestra tierra. Sí, son lo mejor. Y los tuyos, Gaspar, ¿cuál es tu platillo favorito? Creo que yo me voy por la rosca de reyes. Es que amo el pan dulce. Y una lechita fría. Delicioso, delicioso. ¿Y tú, Melchor? Ay, pues es que si yo estoy en Puebla, un mole poblano. A lo mejor unas chalupitas. No, espera, unos molotes. Es que yo como de todo, la verdad. Ay, no, qué risa verdaderamente. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, ¿ok? Esta pregunta es de Justin Hernández y pregunta, Queridos Reyes Magos, yo sé que ustedes han vivido mucho tiempo y han viajado y entregado regalos a todos los niños del mundo por muchas décadas. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido el momento más difícil que han tenido que pasar a través de todos estos años? Uy, bueno, actualmente estamos viviendo una situación sin precedentes en donde tenemos que acercarnos a los niños de una manera más cautelosa, con más cuidado y siguiendo las cinco recomendaciones que tú nos mencionaste al inicio. Estamos en un mundo que ha cambiado brutalmente en estos últimos años, pero bueno, pues tenemos que seguir porque el amor y la esperanza para el mundo y para todos los niños es nuestra tarea. Entonces, sí, definitivamente esta ha sido una época un poco compleja, ¿verdad, Baltasar? La época en donde todos tenemos que estar aislados también o la época en la que desgraciadamente a veces ocurren ciertos sucesos en donde los seres humanos pues no estamos todos, digamos que no tenemos el mismo pensamiento. Entonces, hay conflictos y ese tipo de momentos son los que nos ponen muy tristes y son los más difíciles para nosotros. Pero, si ustedes se portaron bien y son de buen corazón, llegaremos a su casita. Donde sea que sea. Cubiertos de desinfectante, pero llegaremos. Bueno, vamos con una pregunta. Esta es un poco contraria a la anterior y esta es de Melanie. Y dice, queridos Reyes Magos, ¿cuál es el momento más feliz que han vivido a través de estas décadas? Bueno, pues es que el nacimiento del niño Jesús ha sido un acontecimiento muy importante para nosotros porque representa el amor que nace en nuestro corazón cada final de año. Eso ha sido un momento muy importante, pero también te podemos contar momentos que nos han llenado de gozo y de risa, por ejemplo. También hemos tenido algunos que otros eventos cuando repartimos juguetes. Por ejemplo, una vez que Gaspar se cayó del camello. O por ejemplo... Estaba aprendiendo, ¿no? Estaba aprendiendo a manejar el camello. Estaba aprendiendo a manejar el camello. O Baltasar, una vez que también llegamos a un lugar y había una planta que dijo, está muy bonita, la tocó y se llenó de ronchas. Estaba aprendiendo a los manos todos grandísimas. Son enormes. Entonces, han sido cosas que a través del compartir estos años, de entregar alegría y juguetes a todos los niños, pues también se han vuelto memorables para nosotros. La verdad es que la convivencia entre nosotros y con todos los niños ha sido lo mejor. Otro de los momentos yo creo que bastante especiales y que más nos han llenado a nosotros de alegría es ver la cara de estos niños cuando descubren los regalos. Porque nosotros no creas que nos vamos luego, luego, Naviqueque. No, no, nosotros estamos a pendiente. Por supuesto, es maravilloso salir y ver a los niños cómo están jugando con sus juguetes. Ellos no nos ven, pero nosotros estamos ahí. Al pendiente los 365 días del año. Claro que sí. Por supuesto, porque nosotros empezamos a ver las acciones un día después de que entregamos los regalos. Oigan, queridos Reyes Magos, yo tengo una última pregunta. Mira, aquí entre nos, ¿cuál es su deseo, su propósito para este final de año? Un deseo que le quieran dar a todos los niños del mundo y un mensaje para el siguiente año que viene. Empiezo contigo, Melchor. Bueno, pues, mi deseo para todos ustedes es que, a pesar de las circunstancias, podamos convivir en familia. Porque es la esperanza que nos da. Espero que ustedes, desde su hogar, puedan seguir disfrutando del espíritu navideño y disfrutar todos los niños de sus juguetes cuando lleguen. Ahí estaremos con ustedes, acompañándolos a la compañía. ¿Gaspar? Creo que hacer las cosas con amor. Todo lo que hagan, háganlo con mucho amor. Desde cuidar a sus compañeros, a su familia, a ustedes mismos, háganlo con amor. Cuando van a la escuela y tienen que hacer la tarea. Yo sé que es complicado para algunos a través de la computadora, pero háganlo con amor. Y si lo hacen con amor, nosotros llegaremos a su casita. ¿Y tú, Baltasar? Pues yo creo que es esperanza. Esperanza de que todo esto va a pasar y de que el día de mañana nos vamos a poder abrazar, vamos a poder salir a la calle sin ningún problema. Pero, por el momento, hay que cuidarnos bastante. Ay, muchas gracias. Yo solo quiero agradecerles por venir y por responder las preguntas de todos estos niños. Hay muchísimas cartas todavía, pero no nos daríamos tiempo de responderlas todas y cada una de ellas. Pero gracias por estar aquí, gracias por venir un ratito y platicar con todos nuestros amigos. Fue un gusto tenerlos aquí. Yo soy Navi Queque, les deseo un feliz año nuevo y esperemos vernos muy, muy pronto. Les mando un abrazo y esto fue un episodio de Navidad en Familia, Esperanza que nos une. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye. La esperanza que nos une, todas y todos juntos ya. Tiempo de oportunidad, todas y todos juntos ya. Vamos a estar más unidos porque llegó la Navidad. Navidad en familia, todas y todos juntos. Ayuntamiento de Puebla, ciudad incluyente. Ayuntamiento de Puebla. Ayuntamiento de Puebla. Tiempo de occasionally.